Río que vas bajando, apasionado rumbo hacia el mar Y una ya que pasas y casi nunca te oyen sonar Dile a mi Merizalde que no lo olvido que pienso en él Que no olvido a su santo, porque él un día me dio nacer Dile que yo he crecido, y lo que he sido lo debo a él Dile que estoy luchando, aunque él un día pueda crecer Dile que estoy luchando, aunque él un día pueda crecer Porque allí fue la cuna, ay del amor de mis abuelos Y sirvió de refugio cuando vinieron los aguaceros Pero se fue muriendo, con su nostalgia al atardecer Dile Río que yo no moriré hasta verlo crecer Música Gracias por ver el video. Río siempre apacible, que en tus espumas llevas amor. Y también a mi gente, que no se olviden de su folclor. Dile que cuenten cuentos, y por las noches hagan sonar. La marimba maestra, que hizo mi abuelo en la soledad. Y sirvió de refugio, cuando vinieron los aguaceros. Pero se fue muriendo, con su nostalgia al atardecer. Dile río que yo no moriré hasta verlo crecer. Dile río que yo no moriré hasta verlo crecer.